Vamos a ver qué herramientas tenemos para promocionar nuestro libro en KDP. Para aumentar el alcance de un libro, lo primero que os vamos a recomendar siempre es publicar en varios formatos, ebook, tapa blanda y tapa dura. Al final lo que queremos es darle la posibilidad al lector de elegir el formato que más le gusta. Y vosotros no tenéis ninguna complicación a la hora de publicar en estos tres formatos, así que más posibilidades le dais al lector, más posibilidades de venta podéis tener también. También tener el libro publicado en varios formatos aumenta las posibilidades de promocionarlo en diferentes herramientas. Una de estas herramientas, por ejemplo, si tenéis el libro de tapa blanda, es inscribirlo en el programa de distribución ampliada. ¿Qué hace este programa? Pues permite llegar a más lectores a través de comercios en línea, de librerías y distribuidores dentro del Reino Unido y de Estados Unidos. ¿Por qué es importante o nos parece importante recomendarlo? Porque al fin y al cabo en Estados Unidos hay tantos hablantes de español como en España, con lo cual os abre la puerta también a un mercado de librerías físicas, por ejemplo. ¿Qué más? Las preventas de e-books de KDP. ¿Cuál es una de las ventajas? Pues que las preventas permiten comenzar a crear interés en el libro incluso antes de que lo hayáis lanzado. Se va a crear la página de detalles en Amazon que va a permitir a los lectores comprar el libro con hasta un año de antelación. Así que si se os da bien la promoción de vuestro libro y es algo en lo que os apetece dedicar tiempo, podéis ya crear la página de detalles con muchísimo tiempo y empezar a darle promoción con muchísimo tiempo de antelación. Los libros en preventa influyen en la clasificación de ventas y demás opciones de comercialización que hay en la tienda Kindle, incluso antes del lanzamiento del e-book. Así que le va a permitir a los lectores descubrirlo. Con las preventas de Kindle, además, se puede integrar el enlace del e-book en las campañas promocionales. Una cosa muy importante es que cuando gestionéis o configuréis la preventa le vais a establecer una fecha de lanzamiento y os aparecerá una cuenta atrás. Es importante que respetéis los plazos y que mandéis la versión final del libro dentro de esos plazos porque lo último que queréis es mandar un borrador y publicarlo. O sea que cuando mandéis la versión final, hacedlo con tiempo. ¿Para qué? Para vuestro lanzamiento esté todo limpio, pulido, perfecto. Vale. Siguiente. ¿Sueñas con ser el próximo bestseller? Desde Triunfa con tu libro transformamos tus palabras en éxito de ventas. ¿Estás listo para escribir tu libro? Nosotros te guiamos paso a paso. Y cuando tu manuscrito esté listo para conquistar el mundo, ¡boom! EditaTulibro.net entra en juego. Con el mejor equipo de profesionales editoriales, tu obra brillará como nunca. Correctores, maquetadores, portadistas, editores y publicistas a tu disposición. No dejes que tu libro sea uno más en la estantería. Hazlo resplandecer. Con Triunfa con tu libro y EditaTulibro.net, tú eres el próximo autor revelación. Importante, la página de autor. La página de autor permite a los lectores saber más sobre vosotros como autor. Acceder también a todos vuestros libros desde un único lugar. Así que es súper interesante crearos vuestra página de autor desde Amazon o Search Central. Además, incluye la función Seguir, la que tenéis ahí en el botón amarillo, que permite a los lectores estar informados mediante emails de vuestros nuevos lanzamientos o cuando tengáis una preventa. Otros consejos que os podemos dar también es, como estrategias de promoción, enviar copias de vuestro libro a amigos o seguidores en las redes sociales para que puedan formar parte de esa estrategia de promoción. O bien realizar concursos en las redes sociales. Podéis comprar ejemplares de vuestro libro al precio de fabricación como copias para el autor o como regalos de e-books y regalarlos para generar más expectación, para que haya movimiento. Tenéis la función de regalar Kindle y toda la información en las páginas de ayuda, como siempre. Es bastante sencillo. Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que tanto la persona que regala el e-book como la persona que lo recibe deben estar en la misma tienda. Es decir, si voy a regalarle a un lector que está en España, yo como autor entraría en Amazon.es porque se lo voy a mandar a España. Si estuviera en Latinoamérica, utilizaríamos .com. Parecido a la función de regalar e-books Kindle, tenemos lo que he comentado antes, que son las copias para el autor. Lo podéis hacer directamente también desde la página de KDP. Y es muy sencillo. Se mandan las copias aquí. Se le da a pedir copias para el autor y luego podéis pedir hasta 999 copias a la vez. Es sencillo. Os lleva luego a la página de Amazon y gestionáis el pedido. Y pasamos a una parte también muy, muy importante. Una de las herramientas más importantes que tenemos en KDP, que es KDP Select. Podéis inscribir tanto uno de vuestros libros como varios, como todo el catálogo entero. Lo que queráis vosotros. No cuesta nada. Y a cambio de que el contenido sea exclusivo de Amazon, tendréis ventajas adicionales. Por ejemplo, podéis ganar regalías del 70% en aquellos países en los que normalmente no hay regalías del 70%, como son Japón, India, Brasil, México. Vais a tener más ingresos porque el libro se va a inscribir en Kindle Unlimited, con lo cual vais a obtener las regalías que vienen de la inclusión del libro en ese programa. Vais a poder realizar promociones de libros gratuitos Kindle o promociones Kindle Countdown Deals. Ahora las vamos a ver rápidamente. Y, en general, un conjunto de herramientas promocionales a las que se os da acceso con la inscripción en KDP Select. Es muy sencillo. Se puede inscribir tanto durante la configuración del libro antes de publicarlo, como una vez publicado siempre podéis volver y decidir si lo queréis inscribir o quitar de KDP Select. Como os decía antes, cuando escribís el libro en KDP Select, este se incluye automáticamente en Kindle Unlimited. Este es uno de los mejores programas de lectura que tenemos para que los lectores encuentren y prueben nuevos libros y autores que a lo mejor no conocían antes. Es un catálogo de más de 3 millones de títulos, está disponible en cualquier dispositivo y, como os decía, al lector le permite explorar libremente y decidir qué lee. ¿Cuáles son las ventajas para vosotros como autores? Pues aumenta la visibilidad mediante los diferentes mecanismos de marketing que tiene el programa Kindle Unlimited. Además, cada vez que se pide prestado y se lee un título, como habíamos comentado antes, contribuye al ranking de ventas y también contribuye positivamente a los resultados de la búsqueda. Y, obviamente, eso contribuye a las ventas del libro. Kindle Unlimited también puede ser una herramienta dentro de la estrategia de ventas. Entonces, imaginaos que vais a lanzar un nuevo libro, pues podéis incluir en Kindle Unlimited títulos que habéis publicado anteriormente para poder llegar a nuevos lectores, a lo mejor que no os conocían todavía, o incluso para poder reconectar con lectores que ya tenéis de antes y crear también más interés de cara a un nuevo lanzamiento. También hemos visto que viene muy bien para convertir un libro en long seller. Otra de las ventajas de escribir los libros en KDP Selects es la posibilidad de que se incluyan en Prime Reading. ¿Qué ventajas tenéis? Pues Amazon Prime, en general, está dirigido a los mejores clientes de Amazon, los que más compran, los que más visitan la página. Y, obviamente, aunque no todos los miembros de Amazon Prime sean lectores habituales, las ventajas de Prime sí que pueden llevarlos a empezar a leer o a leer más. Para los autores, de manera similar a Kindle Unlimited, las ventajas son los mecanismos de promoción que tiene Prime Reading. Además de la promoción en el sitio web que reciben los títulos que aparecen en Prime Reading, los clientes que soliciten prestado un libro recibirán recomendaciones personalizadas para otros títulos de ese autor. Con lo cual, pueden dar lugar a que esos lectores que antes nos conocían, ahora empiecen a leer más libros vuestros. Obviamente, incluir un título en Prime Reading puede suponer un impulso adicional de marketing que contribuya positivamente a la marca de autor. Una cosa que sí os quería comentar es que el catálogo de Prime Reading es más limitado que el de Kindle Unlimited. En Kindle Unlimited, los libros se incluyen simplemente por estar en KDP Select, pero Prime Reading funciona mediante invitación. En todo caso, es otro excelente mecanismo para llegar a nuevo público, así que en caso de ser invitados a participar, os animamos a que aceptéis, como había dicho Ana. Y otro mecanismo también de promoción importante son las ofertas Kindle. Se trata de promociones en las que el e-book está a un precio descontado por tiempo limitado y pueden tener una duración de un día o de un mes. Las ofertas aumentan las ventas del libro tanto en el momento de la promoción como una vez finalizada y tienen un impacto positivo en la visibilidad del libro. La participación en este programa también es mediante invitación, así que en caso de ser invitados os animamos a que aceptéis. Otra cosa que podéis hacer desde la pestaña de marketing es proponer vosotros mismos vuestros libros tanto para las ofertas de Kindle como para Prime Reading. Había mencionado brevemente antes, Kindle Countdown Deals se trata de una promoción de precio disponible en las tiendas de Estados Unidos y Reino Unido. Como habíamos hablado, hay muchísimos lectores de español en Estados Unidos. Con lo cual es interesante y además la tienda principal de Latinoamérica es Amazon.com, así que tenerlo en cuenta porque puede ser muy interesante proponer una promoción de precio de este tipo. Y además, como cuenta con una cuenta atrás que le aparece a los clientes, también genera expectación, ese tiempo limitado de la oferta que les dice acaba dentro de tanto tiempo. Otra opción son la promoción de libros Kindle gratuitos que permiten ofrecer el libro sin ningún coste. Suponéis que queréis dar a conocer vuestro libro entre nuevos lectores. Pues la promoción de libros gratuitos os permite ofrecer el libro de manera gratuita durante un máximo de cinco días por cada periodo de 90 días de inscripción a KDP Select. Las inscripciones en KDP Select se renuevan cada 90 días, así que dentro de ese plazo de 90 días podéis tener cinco días en los que ofrecer vuestro libro de manera gratuita. Podéis elegir ponerlo directamente durante cinco días seguidos, gratis, o elegir en días separados cuando lo colocáis. La manera de inscribirlo tanto en Kindle Countdown Deals como en la promoción de libros gratuitos es directamente en la página de marketing. Ahí lo podéis hacer de manera muy fácil. Y una herramienta que es súper importante y de la que van a hablar otros ponentes más adelante, así que no me voy a detener mucho, es la creación de campañas de Amazon Ads. Es súper, súper importante. Solo vamos a verlo por encima, pero al fin y al cabo es la creación de anuncios en las páginas de Amazon. Como os he dicho, no me voy a detener mucho para estar bien con el tiempo y porque os van a hablar más de ello más adelante. Pero tenéis básicamente, estas son algunas de las opciones que tenéis, Sponsor Products, Sponsor Brands, que aumentan la visibilidad de las búsquedas porque se colocan los anuncios tanto en las páginas de detalles como en los resultados de la búsqueda. Y además cuentan con una segmentación avanzada por palabras clave, etc. También tenéis los anuncios de pantalla de bloqueo. Esto solo está disponible en Estados Unidos, pero básicamente son unos anuncios que aparecen en los eReader Kindle y en las tablets Fire y aparecen cuando se bloquea el dispositivo. No sé si tengo una pregunta, pero es que vamos un poco mal de tiempo. Sí, claro, por supuesto. Ahí. Vale. Sí, sé que voy un poco rápido con esto, pero tenemos al compañero que va a hablar seguro mucho mejor que yo. Vale. Decía, anuncios de pantalla de bloqueo, aparecen pues esto, cuando se bloquea la pantalla del dispositivo y os aparece. Igual, desde la pestaña de Marketing podéis entrar en Amazon Ads, vais a la consola de anuncios y os lleva a la página de Amazon Ads para crear vuestras campañas, del tipo que queráis. Entonces, poco más por mi parte, sí que querría hacer una reflexión final y es que es muy importante que mantengáis viva la relación con vuestros lectores finales. Una vez que el entusiasmo por el lanzamiento del libro se calme y empecéis a trabajar en vuestro siguiente libro o incluso, aunque todavía no estéis trabajando en un siguiente libro, no olvidéis interactuar con vuestros lectores. Es muy importante crear comunidad. Intentad buscar siempre un tiempo a la semana para promocionar vuestro libro, súper, súper importante. Y cada cierto tiempo comprobad qué funciona y qué no funciona. No tengáis miedo de abandonar aquellas estrategias que no os estén dando resultados. Probad cosas nuevas, mirad qué cosas no he probado todavía que a lo mejor me podrían funcionar. Las campañas de Amazon Ads me están funcionando, he escrito mis libros en Kindle Unlimited, cosas así. ¿Qué más? Las promociones gratuitas. A lo mejor no he utilizado todavía las promociones gratuitas y a lo mejor me puede ser una buena manera de darme a conocer más entre mis lectores. En general, estar siempre al día de las novedades que haya, crear comunidad y nada más. Eso es todo por hoy. Espero que toda la información os haya resultado útil. Gracias. Gracias. Gracias.